Todos piensan que estoy bien, pero yo no me siento así. Tengo ganas de llorar y no quiero hablar. Duermo mucho. Y yo no duermo nada. No tengo hambre, siempre estoy enojado. Cambio lo que me gusta por otras cosas que me hacen daño. A veces pienso que es mejor no vivir. Preguntarme sin miedo si he pensado en quitarme la vida puede hacer la diferencia. Reciban un cordial saludo en cada uno de los territorios, cada una de las personas, de las familias, de nuestros niños que se encuentran en los territorios de los afiliados AIC. Mi nombre es Shaya Ramos Camayo, me encuentro laborando en el área de apoyo organizativo y desde el programa Armonía y Convivencia, el día de hoy les traemos el mensaje frente a la prevención del suicidio. En nuestros territorios, tristemente, adultos, jóvenes e incluso los niños están pensando en quitarse la vida. Entonces es una situación o es una problemática de interés de todos porque afecta nuestra armonía en los territorios. Es un momento muy doloroso para las familias que viven estas situaciones. Teniendo en cuenta eso, tenemos que prevenir esa situación, esa problemática y para ello es fundamental que establezcamos en nuestros territorios unos mecanismos de comunicación, de unidad, de hermandad, de apoyo entre todos los que compartimos en el día a día. Porque no sabemos la persona que tenemos al lado, nuestro hijo, nuestra pareja, nuestro joven, qué está pensando, qué está sintiendo, qué le está preocupando en su momento, en su día a día. Sí, entonces es importante por ello que estemos en comunicación frecuente con las personas, con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestras autoridades para saber a través del diálogo de pronto podamos prevenir estas situaciones. Ya que de pronto en manera de recocha cualquier persona o cualquier joven puede llegar y decir, he pensado en quitarme la vida, o estoy muy preocupado, estoy muy triste. Entonces ahí ya nos está indicando que debemos apoyar a esa persona o que en cierto modo necesita ayuda a esa persona. Entonces un abrazo, poderlo escuchar es una buena acción que puede ayudar a prevenir que de aquí a mañana esa persona intente suicidarse o logre hacerlo. Entonces es importante también que sepamos qué hacen nuestros familiares, en qué están, porque algunas personas dejan una nota de despedida o algo así, o incluso se empiezan a despedirse de las personas, entonces eso también es un signo de alarma y algo de que debemos poner cuidado. Entonces esos son aspectos que ayudan a prevenir el suicidio, recordemos esos detalles, de tener el cuidado, de estar pendiente de nuestros familiares, de nuestros amigos. Cuando ya están ocurriendo de pronto las cosas, pues buscar esa ayuda de nuestros sabedores ancestrales, de los dinamizadores que se encuentran en cada una de las unidades de cuidado que están para apoyarnos, para orientarnos, fuera de las autoridades tradicionales, entonces para que tengamos en cuenta eso, que si nos sentimos así preocupados, tristes, como aburridos, de pronto sepamos que podemos buscar ayuda ahí. Entonces recordemos, nuestros sabedores ancestrales, los dinamizadores de las unidades de cuidado o en los lugares, en los territorios que no se encuentran, entonces están los hospitales. Entonces en los hospitales tenemos al profesional médico, al profesional en enfermería y al profesional en psicología, para que nos pueda orientar en estos casos, en estas situaciones y se pueda prevenir, de que podamos seguir sembrando ese buen vivir en nuestros territorios. Pero para ello debemos tener cuidado, como les decía, con cada uno de los integrantes de nuestra familia, de nuestra comunidad. También tener en cuenta que si de pronto ya se está presentando esa situación o encontramos que una persona intentó ahorcarse o se tomó un veneno, debemos de acudir de manera inmediata a urgencias, para que ahí los profesionales puedan atender esa situación y se pueda prevenir que esa persona pierda la vida. Entonces recordemos que es fundamental eso, en estas situaciones de pronto no realizar acciones o maniobras, sino que inmediatamente acudir a urgencias, al hospital más cercano para esa atención inmediata. Listo, entonces familias, jóvenes, niños, invitarlos a la comunicación. Es la mejor forma de prevenir estas situaciones, esta problemática, es a través de la comunicación. Como les decía, de que sepamos qué estamos pensando, qué estamos sintiendo dentro de cada uno de los integrantes, al menos de nuestra familia. También invitarlos a que se comparta, que se comparta mucho ese ser apoyo, ese estar unidos en la familia, en comunidad. Esto también ayuda a prevenir mucho estas situaciones. De que el hecho de que la persona no se sienta sola, de que ese niño no se sienta solo, de que al menos tenga alguna persona de confianza a quien le pueda compartir esas emociones, esas ideas que tiene. Entonces para ello es importante eso, sembrar en nuestras familias, en nuestros territorios, la buena comunicación, el afecto y ese efectivamente es el apoyo. Sí, de que no nos sintamos solos porque de todas maneras tenemos para ello en los territorios las unidades de cuidado y pues los profesionales médicos en las instituciones de salud. Entonces la invitación es a eso. Mujeres, hombres, niños, jóvenes, no nos sintamos solos porque para eso están los servicios de salud en los cuales podemos apoyarnos y pues recordemos que principalmente pues nuestros sabedores ancestrales. Entonces ellos son los que más tenemos ahí en la mano, en el territorio, para que nos ayuden a evitar pues todas estas situaciones. Entonces ese es el mensaje el día de hoy, esperemos pues lo puedan conservar, lo puedan replicar y se puede hablar de este tema en familia, ¿sí? Muchas veces también estas situaciones pasan porque hay como un miedo a hablar de ello en familia y entonces es importante hablar también sobre este tema, ¿sí? De que cada uno de los integrantes de nuestra familia no se sienta solo, de que sabemos que estamos ahí y por lo tanto pues no, como que intentar suicidarse no es la solución, no es la idea más adecuada y se pueden buscar otras opciones. Muchas gracias por su atención y como les digo espero el mensaje lo puedan compartir con sus demás seres queridos. ¡Gracias!